Mi mejor aventura Podrás comerte a caer entre mis brazos De una linda y hermosa aventura Me conozco a los pies vestir Y corriendo a esconderme de la vida Me conozco a los pies Y abrazar contigo Preguntaba que yo te dijera Que persona que hayan adentro No me pude decir nada, nada Solamente pensé en la maldad Me subía hasta las nubes más altas Y olvidar mi amatada de verdad Y olvidar a mi hermosa aventura Que en mi cara me supe engañar Me tapó con su destino Y corriendo a esconder me llevó Me colmó con su destino Y olvidar mi amor Y olvidar mi amor Me subía hasta las nubes más altas Me subía hasta las nubes más altas Y tirarme a matar de verdad Y olvidar a mi hermosa aventura Y olvidar a mi hermosa aventura Y olvidar a mi hermosa aventura Y olvidar a mi hermosa aventura